Mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser de otro mundo Bien, continuamos con esta entrevista Me quedé en por qué la historia, la medicina, estas alturas del partido deberías estar con tus nietos, con tus hijos estás ahí en la universidad en las tardes, en la mañana con tus pacientes ¿Qué piensas? ¿Que eres eterno? Sí, este, en realidad Te digo esto porque a mí cuando me voy de la casa mucho a veces me reclaman, me dicen, estate más tiempo en casa Fundamentalmente leo en mi casa y trabajo lo que estoy escribiendo en mi casa Salvo una vez por semana en que tengo una chica que me ayuda a manejar la computadora, digita, dibuja, cosas que yo no me demoro horas, entonces esta señora me ayuda Si el libro este que he escrito, problema de diagnóstico médico ella no me hubiera ayudado, pues nunca lo hubiera hecho Yo estuve 11 años preparando la documentación para sacar el libro y ella por primera vez en su vida editó un CD con todas las fotografías, tablas entonces ese libro es interesante, es el único libro acerca de medicina como medicina que he escrito, probablemente sea el último pero es un buen libro entonces tú me estás preguntando que relaciona entre la medicina y la historia porque es mi interés entonces realmente te puede parecer o le puede parecer a la persona que esta es una declaración osada, muy atrevida pero en realidad lo que siempre me ha gustado es saber, conocer qué es lo que está pasando en qué puede estar pensando fulano, por qué ocurrió tal cosa, cómo funciona tal otra cosa entonces toda mi vida me la he pasado analizando situaciones tratando de entender cosas que no entiendo y de las más apasionantes que todas es la biología el estudio de la vida, tanto de los animales como los vegetales como los insectos, etc. eso es interesantísimo porque aprendes a entender al ser humano como el tope, el techo de toda esa espectacular evolución que hemos tenido sobre la tierra entonces, y el segundo término, lo que es sumamente interesante es tener una idea de qué es lo que pasó por qué pasó, cómo pasó fue una sensación muy elemental si tú ves que las personas que funcionaban de esta manera tenían éxito en la vida o lograban tener un poco el reconocimiento de la gente entonces tú te dices, bueno, por ahí donde iba este señor creo yo que debemos ir por otro lado ves un pata que es medio satánico que estafa, roba, lo persiguen, lo linchan en la barra por ahí no vas a ir eso te lo van a enseñar la historia igual en política no vas a ir perfecto, yo no me metí en política pero soy parte de la generación que se perdió porque la revolución de la fuerza armada rompió una generación rompió 15 años yo estoy dentro de esa generación entonces eso es una de las razones por las cuales de nuestra generación no sale ningún senador, ningún diputado ni presidente de la república por supuesto que ya probablemente ya no salga entonces ese es el interés en la historia el hombre ha evolucionado o ha involucionado porque yo cada día me doy cuenta que el hombre está más solo a pesar de tener más cosas no está satisfecho con el mismo los animales como no tienen noción de la vida y la muerte son más felices que nosotros nosotros los hombres andamos llenos de temores de miedos ¿dónde está esa capacidad intelectual del hombre que se siente superior a los animales que por instinto parece que saben vivir mejor que nosotros? nosotros no sabemos vivir refútame sácame la mugre dame contra las cuerdas quiero escuchar una respuesta a esta lógica tal vez estúpida pero que la tienen muchos no, yo no usaría adjetivos peyorativos peyorativos quiere decir denigrantes y denigrantes quiere decir rebajantes y eso es insultante entonces gracias gracias yo lo puedo hacer en privado pero no en público y este y si bueno la cosa es la siguiente las personas no, no me saques de esa pregunta no te salgas no te escapes para nada para nada nosotros tenemos una escala de valores quieras que no entonces si yo te pregunto tu escala de valores probablemente te estás interrogando y este por donde me quiera agarrar porque probablemente en tu vida has oído hablar de una escala de valores lo cual es una aberración porque tú eres un pata que debiera de saber esa escala de valores y debería de hacer mi escala de valores a ver cómo es y yo empiezo primero con el respeto al ser humano en mi escala de valores está la autoestima el amor está el respeto a lo desconocido a Dios que hay algo superior y que me hace sentir una mejor persona yo tengo una escala de valores yo no traiciono no engaño no juego con esas armas tengo mis mentiritas piadosas como todos soy un pecador impenitente espérate yo ya te contesté tú me has metido entre las cuerdas ahora contesta a mi pregunta como el hombre que dice saber que ha evolucionado que estudia que va a la universidad hay más universidades estamos viendo que los políticos cada día nos engañan más la prensa cada día tú lo has dicho al comienzo de la entrevista crea mitos fabrica noticias que no son verdad como el ser humano ha retrocedido en mi opinión como como un ser social o sea no ha logrado vivir en sociedad en paz yo diría no te me escapes yo diría que tú estás prejuzgando por la información que te meten en la televisión en la radio o en el periódico o tus amigos cuando van a hacer decir cosas de terceros sin saberlas ¿por qué? porque porque para que emitas un pronunciamiento como el que está ¿cuál pronunciamiento? has hecho pronunciamiento que los humanos nos estamos volviendo cada vez peores yo pienso siento eso tú no sientes tú piensas y piensas sobre qué sobre la información que tienes ¿de dónde sacaste la información? pero no naciste con ella te la has clavado de alguna parte ¿de dónde recibes tu información? bueno comparo a la sociedad que vi de niño y comparo a la sociedad que veo de hoy y veo que hay un deterioro enorme en los valores de nuestra sociedad de hoy pero eso ahora lo aprendes a través de la televisión el radio el twitter de lo que veo facebook y qué sé yo no yo no me dejo llevar por eso y te he metido un gol perdón te he metido un gol o me la has sacado del ángulo yo te la tiré y tú la con la mano con las uñas la has botado la pelota afuera no es que me resulta no es que me resulta muy difícil darle la contra a mi entrevistador con cierta dureza entonces dale dale tranquilo tranquilo yo lo que pienso permíteme voy a tomar te he metido un poco refriarte mi medicina yo lo que pienso es lo que pienso no es lo que yo sé correcto porque es mi opinión yo no la puedo hacer teoría ni nada es una hipótesis quisiera que sea cierta me parece que es cierta pero difícil que te lo pueda demostrar correcto al ser humano le gustan en primer lugar las cosas espectaculares lo que no es espectacular es un poco porque no le interesa entonces si tú hablas de que bien le va a fulano que coma te toque el piano que lindo bailó en la fiesta te van a decir este no sabe de qué está hablando vámonos a otro lado entonces la cosa se pone diablo cuando tú y tú están chupados todos tienen cuatro whiskeys adentro y cada uno dice el disparate que le da la gana entonces no pasa nada pero ni se entiende ni no se entiende ni nada es el caos pues después por ahí no vas tú lo que quieres ir es a que prime el conocimiento de la persona con lo que está diciendo hablando y pensando entonces si tú te pones a pensar por ejemplo en el número de personas que están alfabetizadas en el Perú estamos en un grado de analfabetización del orden del 40 o 50% hace 50 o 60 años cuando éramos pichones parece que en el Perú en este momento están en el 8% en el Perú había pues dos o tres universidades en el año 1950 o 60 estaba San Marco estaba la Católica creo que ahí dejamos de contar gracias y en este momento cualquier cantidad de universidades en lo que se refiere a medicina de eso si puedo hablar no lo que pienso sino lo que sé porque lo he hecho durante 40 años o sea yo no estoy discutiendo que la medicina hemos progresado no 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 pero es que te estoy llevando al campo donde yo te puedo decir esta cosa la sé donde me parece que voy a adivinar pero si tú tratas no la voy a decir no pero tú tratas con los seres humanos y hay una parte una parte que no es necesariamente de la cabeza yo te puedo decir lo siguiente es como si ahora estuviéramos en 1950 hace rato que hubieran habido bombas atómicas sobre Irak sobre Irán sobre el ISIS sobre Moscú y sobre Nueva York nadie concibe ahora que eso vaya a ocurrir hasta Khrushchev se asustó cuando Kennedy lo paró en el bloqueo de Cuba en los años 60 a los inicios de los 60 me acuerdo Khrushchev con todo que daba zapatazos en las Naciones Unidas tú te acordarás exactamente pero él se asustó con todo lo primitivo que pudiera ser Rusia produjo un Gorbachev que decía hasta acá vamos a ir ya esto no puede seguir así casi casi como nos han ganado no lo dijo pero casi lo dijo y entonces los alemanes se tiraron encima del mundo entonces si eso no fuera así no habría existido Gorbachev ni el sí ahora Putin es una resurrección de los conquistadores que siempre han sido los rusos pero a pesar de que puede no lo hace se han metido en Crimea con Sebastopol donde prácticamente estaba uno de sus núcleos de fuerza pues un puerto del Mar Negro y eso salida al Mediterráneo entonces ¿qué pasa con Putin? se asusta un poco lo que pasa con esto vamos a hablar un poquito de historia porque es interesante yo quiero aprender quiero aprender entonces ¿qué pasa que con las guerras la gente ha migrado a zonas aledañas escapándose del problema entonces cuando ha habido guerra en Polonia los polacos se han fugado a Francia se han fugado a Austria cuando hubo la guerra civil española los españoles que estaban al norte principalmente se llevan a Francia parece que se fueron como medio millón bueno cuando hubo la segunda guerra mundial y los alemanes invaden Francia los franceses de la frontera se van a España y tienen que asumir la responsabilidad de darle techo o alimentación a medio millón de personas en el lapso de una semana de 15 días entonces eso hace que cuando alguien quiere meterse y fastidiar como es el caso de los rusos que les encanta invadir todas se hubieran invadido de los Ares los ingleses también los ingleses también ya están metiéndote en política en política gruesa enrique perdón tienen una cuña que son dos millones de rusos que hay como se llaman metidos en Polonia o otro tanto en la parte norte de Alemania o sea y esos patas empiezan a hacer ruido matan a tres o cuatro y ahí se mete Putin se mete ahí nomás hace 100 años se hubieran metido de todas maneras hace rato que hubieran invadido Polonia bueno me vas a dar me vas a dar una clase de historia porque te voy a hacer preguntas contradictorias o habrán respuestas contradictorias no sé pero 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 es que tú has metido la pelota en esa cancha yo no yo francamente me agarraste me agarraste entre las cuerdas ¿no es cierto? pero está bien porque el público está escuchando a una persona que está desarrollando una teoría para convencer a muchos que piensan en este momento que vivimos con todo y a veces no tenemos nada la cantidad de pastillas antidepresivas que se toman hoy son inmensamente superior a las que tomaron nuestros abuelos ya me vas a refutar yo sé que me vas a revolcar nos vamos a un corte y regresamos con la tercera parte con el doctor Cipriani y hemos entrado a hablar de todo un poco de la vida porque un médico que no habla de la vida ¿no? simplemente este diría yo que no ejerce su profesión integralmente con el ser humano volvemos Enrique ¿está bien? de acuerdo ¿te gusta la entrevista? ¿estás contento? ¿no estamos en la vida? si estamos ya me iba a maletear corte y regresa